¿Qué es los objetivos y metas? Separe una porción de los ingresos para el ahorro. La cifra ideal es el 10% de nuestros ingresos. En el proceso es importante que participe toda la familia. Los padres deben conversar con sus hijos y explicarles que, por ejemplo, hay que comprar algún artículo que se necesita en la casa, pero para ello hay que hacer pequeños ajustes. No olvide, el ahorro de hoy construye su futuro. Gracias.